Millones de personas en todo el mundo buscan desesperadamente algún método efectivo para bajar de peso. El sobrepeso se produce como consecuencia de una acumulación de grasa en varias zonas del cuerpo. En algunos casos, esto sucede por algunos factores fisiológicos como los problemas hormonales, genéticos, mala alimentación, entre otros. Según varios médicos, y contrario a lo que muchos creen, una dieta saludable no garantiza el éxito. Existen prácticas deportivas que son muy efectivas a la hora de rebajar esos kilitos de más. Las siguientes son las mejores actividades físicas para bajar rápido de peso. ¡Veamos! Escalar. Aunque parezca un deporte muy simple, es uno de los más exigentes del mundo. Pues es necesario desarrollar fuerza en las extremidades para poder ascender en las estructuras rocosas. Si se practican 30 minutos al día, se estarían quemando 400 calorías o más, dependiendo de la dificultad. En este deporte se fusionan movimientos de fuerza con resistencia. Esto lo convierte en una práctica óptima para la pérdida de peso. En otras palabras, se estaría trabajando cardio y fuerza en una misma sesión. En un partido se podrían quemar más de 350 calorías. BOXEO Este deporte combina movimientos de fuerza y agilidad que permiten una tonificación de la masa muscular y es óptimo para desaparecer la grasa que sobra. Si se practica este deporte durante media hora, es factible quemar 300 calorías, además de eliminar mucho estrés con cada golpe. tenis Reconocida mundialmente como una de las prácticas deportivas que exigen más disciplina. Permite quemar más de 500 calorías en una sesión de media hora. En este deporte se combina la agilidad, la fuerza y la velocidad. DANZA Cualquier tipo de baile, si se practica periódicamente, sirve para bajar de peso rápidamente. Al invertir 30 minutos al día, se queman más de 200 calorías. Andar en bicicleta Es un método muy efectivo para bajar de peso. Se fortalecen todos los músculos del cuerpo. Las vías respiratorias mejoran notablemente y las piernas se tonifican. Además, es un medio de transporte muy rápido y ecológico. También hay que tomar en cuenta que se queman más calorías si se hace ciclismo de montaña en 30 minutos, pues en 30 minutos se queman más de 500 calorías. NATACIÓN Es uno de los deportes más completos en donde se utilizan todos los músculos del cuerpo y puede mejorar las funciones del corazón. Si se practica constantemente, se pueden quemar hasta 500 calorías en 30 minutos. AERÓBICOS Es una de las prácticas más usadas para bajar de peso. En una sesión de 30 minutos, se puede quemar hasta 400 calorías. Es un deporte que exige mucha coordinación, flexibilidad y además tonifica todos los músculos del cuerpo. Saltar la cuerda Parece sencillo, pero es una de las técnicas deportivas más usadas para perder grasa acumulada. Es simple, pero mejora considerablemente la fuerza y la potencia de las piernas y los brazos. Una hora al día es suficiente para quemar 500 calorías. RUNNING En pleno siglo XXI se ha convertido en el deporte más practicado en el mundo. Hombres y mujeres se han sumado a este interesante método que posee múltiples beneficios, pues corriendo varios kilómetros al día, en una sesión de 30 minutos, se pueden quemar hasta 700 calorías, dependiendo de la velocidad con la que se haga. RUNNING 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 Gracias por ver el video.